Vemos de manera muy negativa varias cosas. Una, la forma. Este es un tema de gran envergadura, la desmonopolización de los combustibles. No puede incorporarse esto ya fuera del recibimiento de delegaciones, de empresas, de trabajadores, de la propia firma, de la propia ANCAP, prácticamente sin tratamiento parlamentario avanzar en este tipo de legislación. Es algo que la sociedad merece que se discuta de otra manera, en profundidad. Realmente vemos muy negativa la forma. Y bueno, justamente, no tenemos ni el fundamento de por qué estas cosas se avanzan. En la ley de urgente consideración había un artículo de desmonopolización de los combustibles que no caminó, digamos, legislativamente y se abrió un espacio para el análisis de información, de discusión, de debate. Pero antes de ese debate y de esa información ya vienen estos dos artículos, reitero, este último entrado entre gallos y medias noches que ni siquiera comprende una discusión profunda, ya no con el Frente Amplio, ya no con los legisladores, con la sociedad toda de un tema tan relevante.